Este es un espacio reservado especialmente para ti y tus amigos. Bienvenidos al Kiosco Vivir Mejor, el sitio de internet del gobierno federal para que todos los niños conozcan y aprendan la historia de México, nuestras tradiciones, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Da un paso interactivo junto con todos sus personajes y conoce los rincones que la presidencia tiene para ti en www.presidencia.gov.mx y da clic en el link Kiosco Vivir Mejor. En la sección de gobierno conocerás a detalle cómo están distribuidos los poderes, cuáles son nuestros símbolos patrios que nos dan identidad como mexicanos y el valor de tus derechos. Además, no te pierdas la historia de la casa donde vive nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sorprende a tus amigos y maestros con todos tus conocimientos, dando clic en el apartado de historia. Haz un viaje por el tiempo, conoce las diferentes etapas de nuestro país y descubre el orgullo de ser mexicano. Además, conocerás a los presidentes que ha tenido nuestra nación. Y para este regreso a clases, el Kiosco Vivir Mejor será la mejor herramienta para tus tareas. Encontrarás una gran variedad de monografías y biografías. También encontrarás una gran cantidad de especies sin salir de casa en el vínculo de biodiversidad. Durante el recorrido, descubrirás la maravillosa riqueza natural del territorio nacional. En tu tiempo libre, la diversión te espera en la sección de juegos, donde agilizarás tu mente y reforzarás tus conocimientos. De igual forma, disfruta de nuestra cultura popular en tradiciones, conociendo más sobre las leyendas que van pasando de generación en generación. Así que no te quedes atrás, conócelas y compártelas. Pero eso no es todo. Únete al Fotoclub. Sé parte del kiosco. Sube tu foto para que estemos en contacto y te puedas llevar regalos y muchas sorpresas. No esperes más. Informa parte del club. El Kiosco Vivir Mejor es el espacio en el que aprenderás mientras te diviertes. Visítalo y conoce lo que el gobierno federal hace para ti. Para México al Día, Carmen Gómez.